Compa, me le declaré a mi amiga y ahora la relación se puso rara, ¿qué procede? Ya, ábrase de ahí, dígale, pues si no, ¿por qué se puso rara la relación? Porque le dijo que no, y ahora son amigos, pero pues ya no son amigos, porque usted ya le dijo que se la quiere coger. Entonces, a la verga, mi compa, justo lo acabo de decir, justo lo acabo de decir, no, 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 el camino al enamorar a una morra no es por la amistad, el camino a enamorar a una morra no es por la amistad, el camino a enamorar a una morra no es por la amistad. Podría yo hacer un live solo diciendo eso, mi compa, y cambiaría muchas cosas, ¿por qué? Porque no está mal que lo creamos, es normal, yo también lo creía. Porque las morras dicen mamadas como, ay, que sea mi esposo, mi compañero y mi mejor amigo. La verga, ¿cuál pinche mejor amigo? Mejor amigo es uno, es la amiga, es el beta, es otra energía, es una energía femenina. ¿Por qué los amigos, los vatos no somos amigos con otros vatos como somos con las morras? Los vatos entre compas hacemos otras dinámicas. Entonces sí, a la pregunta del millón, ¿un vato y una mujer pueden ser amigos? Sí, yo tengo amigas, pero son amigas en dinámicas beta. Esas morras no sienten atracción sexual por mí, esas morras nunca van a andar conmigo. Somos amigos, somos carnalitos, y nos queremos, y hay una relación. Yo he tenido pedos y vienen amigas mías a sacarme el pedo, como mis compas, son como mis compas. Pero eso es muy distinto a la morra que me gusta, a la morra que me voy a dar, a la morra con la que potencialmente podría formar una relación. ¡Suscríbete al canal!